Te amo, moneda te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento, te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos de odio. Y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas. Haciendo el amor en sus prontos. Te amo, te amo. Yo te necesito tenerla, te amo, te voy a hablarle con coraje. Yo te amo, 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 te amo. Te amo, mi mariposa que muere agitando las alas. Hazme abrazar a una joven que en plancha cansándote Hace rogar un poco, antes de hacer el amor Viste de calma tuya, y tú salgas sobre la luz Ven, te amo, y ahora perdóname Solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hazme tu vino ligero, que has hecho mientras no estabas Ni las hermanas del vino